Muy buenos días, feliz mañana de martes. Inicio con esto. Este es el volcán Etna en Sicilia, Italia. Es el volcán activo más grande de Europa. Está con una altura de más de 3.330 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, la noticia es que ha tenido la séptima erupción en ocho días. Está súper activo. Entonces ya se imagina la cantidad de gases de metano, dióxido de carbono que se van a la atmósfera producto justamente de estas erupciones. Así que, fantásticas vistas que estamos recibiendo a través de estas imágenes cortesía de Metro Red y que justamente las compartimos con ustedes. Vamos al plano metrológico. ¿Qué nos aguarda para esta jornada? Bueno, las altas presiones seguirán siendo protagonistas. Yo quiero adelantarles una noticia. El domingo a lunes existe la posibilidad de que seamos visitados por un frente frío, que será débil, pero afortunadamente trae un poco de precipitación o lluvia para algunas regiones del país que ya están registrando muchos incendios forestales. Para hoy, pues nos mantenemos con una jornada semiestable, podemos decir. Al occidente de Cuba está esta alta presión que está rotando y ustedes pueden ver toda la región que está afectando. El sur de Estados Unidos, el Caribe, el norte de Centroamérica y parte de México. Porque son anticiclones gigantescos en la atmósfera que rotan y determinan las condiciones metrológicas en toda la región. Corrientes de bajo nivel estarán circulando para esta jornada de martes sobre nuestro territorio. La buena noticia es que el viento acelerado del este, que ha estado afectando fuerte a muchas familias que dependen de la pesca artesanal en el litoral caribe hondureño, pues afortunadamente ya podrán faenar esta tarde, no esta mañana porque todavía el oleaje está un poco picado en varias regiones del litoral caribe. Pero hacia la tarde se retira ese oleaje y bueno, disminuye un poco la intensidad de esos vientos y da paso a que el oleaje vuelva a la normalidad en el litoral caribe hondureño, como lo hemos reflejado en esta proyección para esta tarde. Que se quede el oleaje picado para la parte sur de Centroamérica, mientras en la parte alta afortunadamente la condición es estable. Lo mismo pasa en el Golfo de Fonseca para esta jornada de martes. Los vientos acelerados pues inclinan un poco a la parte baja de Centroamérica por la posición que tiene esa alta presión y pues siempre podríamos esperar algunos acumulados de humedad en regiones del oriente, en departamentos como Gracias a Dios, El Paraíso, Partes de Olancho, tal como lo refleja este mapa de proyección de acumulados de humedad. Algunas zonas incluso del departamento de Colón pueden recibir algunos chubascos dispersos que se hacen sentir principalmente en los extremos del día. Sin embargo, las temperaturas que registraron algunas bajas sensibles esta madrugada pues se van altas y esperamos entre 25 y hasta 35 grados Celsius en nuestro territorio. Así que así estamos para esta jornada de martes. Usted tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho.